Implica que hay más desconfianza desde la ciudadanía hacia el estado de Honduras. La Maxi viene a acentuar, la desaparición de la Maxi precisamente viene entonces a acentuar esa desconfianza precisamente por lo que ha exigido a la ciudadanía en estos últimos días y sobre todo por el discurso político que se está dando precisamente para justificar entonces la no renovación de la Maxi. De ahí ya no es a un solo poder del estado que se le está diciendo que es culpabilidad de ellos, llámese poder ejecutivo y poder legislativo, sino que también entonces es un tema que en el plano internacional iba mucho más allá entonces que solamente Honduras. No nos queda que entonces que seguir luchando entonces como ciudadanos para precisamente pues para mejorar entonces ese sistema de ir en contra de la corrupción y de la impunidad en nuestro país. ¿Cómo queda la imagen de Honduras ante este informe dado y ante la no renovación de la Maxi? Un ejemplo claro son los pronunciamientos desde la persona, un senador de Estados Unidos, el ejemplo claro es de la declaratoria que da la Unión Europea entonces ya de una manera conjunta de todos los países que conforman la Unión Europea y hablan en nombre de todos esos países en la que decepcionan precisamente entonces la decisión del gobierno de Honduras, en la no renovación de la Maxi. En el plano internacional entonces lo que se está diciendo precisamente es que Honduras no quiere cambiar, que los gobernantes no quieren cambiar, que los funcionarios no quieren cambiar, que están cómodos en la forma como están trabajando y que ello implica entonces trabajar en esas áreas oscuras de la corrupción y de la impunidad.